Todos somos Guane Todos somos Guane Guane si me gusta Guane si me gusta Los señores quiero decir, me siento obligatoriamente a Guane, soy oso de la Guane Y es un honor estar aquí, Saltillo es su casa, Saltillo somos todos, Saltillo eres tú Todos somos Guane Todos somos Guane Guane si me gusta Guane si me gusta